Por tu causa mujer hoy me encuentro Navegando en los mares del mundo Porque tú eres el ángel profundo Mi delirio es morir por tu amor Yo no ignoro que tú me comprendas El cariño y la fe que te tengo La ilusión que en mi pecho mantengo No me olvides ingrata mujer Que te quise mujer no lo niego Soy un fiel trovador inconstante Yo te juro mujer ser tu amante Y no ser olvidado de ti Yo no ignoro que tú me comprendas El cariño y la fe que te tengo La ilusión que en mi pecho mantengo No me olvides ingrata mujer Yo no ignoro que tú me comprendas El cariño y la fe que te tengo La ilusión que en mi pecho mantengo No me olvides ingrata mujer La ilusión que en mi pecho mantengo La ilusión que en mi pecho mantengo La ilusión que en mi pecho mantengo